Es momento de ir al espacio de opinión con Raúl Casellanos Hernández. Qué gusto saludarles, vamos a los temas. Partió Porfirio Muñoz Ledo, el amigo, maestro, compañero de muchas batallas y protagonista de momentos paradigmáticos de la vida política de este nuestro México. Excepcional para el análisis político, su firmeza de argumentos en el debate era irrebatible. Su vocación democrática la hacía valer, incluso con sus adversarios, a quienes siempre encaró de frente, como debe ser, y con lealtad. En el trato personal se conducía con bonomía, hacía uso de una fina ironía para enriquecer la conversación y no soportaba la impuntualidad. Pero sobre todo fue un hombre de Estado. En una conversación que sostuvimos para Sin Censura el 26 de octubre de 2005, al preguntarle sobre por qué no fue secretario general de la ONU, comentó. Hace dos años le pregunté a López Portillo, ya estaba muy enfermo. Me respondió, el sistema político no soporta un papa mexicano. Y concluyó, López Portillo, nunca me he atrevido a decir que mi peor error es que Porfirio no haya sido presidente de México. Recuerdo también un desayuno en el que el entonces presidente nacional del partido, el PRD, le propuso ser candidato al gobierno de la Ciudad de México en las elecciones del 2000. Para concluir esa conversación, me dijo, siempre ha sido lo mismo, una especie de conspiración contra el primero de la clase. Perdóname que te lo diga. He hecho por el país muchas cosas. Quisiera todavía hacer más. Soy un hombre de Estado, pero siempre en el momento definitivo he tenido la conspiración de los demás. Es el país que tenemos. Yo, afirmó Porfirio, sigo amando a mi país. Saludos Porfirio. Más temprano que tarde, volveremos a encontrarnos, querido amigo. Soy Raúl Castellanos Hernández. Nos vemos pronto.